Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica, en donde cada semana tratamos de llevar a ustedes temas que sean de su agrado y de su interés. Para esta semana vamos a conversar acerca del bienestar emocional y mental en los niños, niñas y adolescentes, en términos generales, comentando que esto es el pilar de la formación de los futuros hombres y mujeres de este país. Para esto vamos a conversar con el doctor Jorge Gutiérrez, quien es actualmente psiquiatra, profesor de posgrado de la Universidad de Costa Rica y actualmente labora en el Hospital CIMA y en la clínica Herrera Amigueti. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto. Para aceptar la invitación. Mucho gusto. Para conversar de este tema que se las trae porque es la base y el pilar de lo que somos y seremos, ¿cierto? De lo que somos y seremos porque no podemos verlo solo a futuro, sino los niños y los adolescentes son una realidad en este momento. Bueno, y conversarles que nosotros como Universidad de Costa Rica en estas temáticas decimos UCR presente, porque esto cada día cobra mayor relevancia y cobra mayor protagonismo, ¿cierto? Tenemos que ir quitándonos el mito de que la parte de enfermedades mentales y la parte de psiquiatría es un asunto solo de adultos. La parte de salud mental la empezamos a ver en niños, desde niños pequeños, ¿verdad? Empezamos a ver que ellos se nos pueden deprimir, nos pueden hacer cuadros de ansiedad. Tan sencillo como un trastorno de ansiedad del niño cuando la mamá lo va a dejar al prekínder, al kinder, y desde ya ahí el niño empieza a demostrar que puede tener un problema de ansiedad. Claro. Doctor, cuando uno habla de salud mental a veces, y todos tenemos un imaginario de lo que es salud mental, ¿verdad? ¿Existe alguna definición como que sea fácil de interpretar en este tema? No hay una definición como fácil de interpretar en este tema. Sin embargo, lo que se va a buscar es que el niño vaya a tener un temperamento y un carácter que vayan acorde, que le permitan convivir con la sociedad, que le permitan relacionarse con sus pares y con los adultos con los cuales convive. ¿Y esto en su proceso de desarrollo, cuál es el rol que juega en esas etapas? Claro, lo que tenemos que entender es que el niño va a empezar o casi que va a estructurar su personalidad de los cero a los siete años, con dos pilares fundamentales como lo van a hacer su padre y su madre. La madre va a ser la encargada o va a ser el reflejo de la parte emocional, de la parte afectiva, de la parte de complicidad, de la parte de cariño, de la parte de amor. El padre principalmente va a ser la parte de protección, de seguridad. Entonces, ahí es donde nosotros podemos observar a un niño, por ejemplo, que se cae de su bicicleta y sale corriendo para donde la mamá para recibir un consuelo. Mientras que si ese niño lo viene persiguiendo, un perrito, por ejemplo, sale corriendo para donde su papá, donde va a recibir una seguridad y una protección. Esto hablándolo en términos generales, ¿verdad? Claro. Y, doctor, ¿en casa qué aspectos son los que son básicos para promover que ese desarrollo del niño y eventualmente del adolescente pues vayan por el camino que uno esperaría como papá, verdad? Es muy importante la comunicación y sigue siendo, aunque se repita y suene como ya es siempre lo mismo, la comunicación sigue yendo en el camino de la importancia. Que papá y mamá tengan por lo menos una de las tres comidas al día en la que compartan con el menor. Que tengan un ratito los fines de semana o entre semana, según sea el horario de ese padre o de esa madre, para compartir con el niño. ¿Ok? Algo tan sencillo como las tareas, como los trabajos extra clase, que a veces pensamos que son exclusivos del niño. Uno de los fundamentos de los trabajos extra clase es que el niño tenga un ratito para compartir con ese papá y con esa mamá. Por eso muchas veces como adultos vamos a decir, ¿por qué a mi hijo le dejan un trabajo extra clase que no es como acorde a la edad del menor? ¿Por qué? Porque ahí lo que queremos es que sea el papá o la mamá o el encargado en esos momentos el que saque un ratito para compartir con ese niño. Bueno, eso es muy importante de poder reconciliarlo de esa manera, ¿verdad? Porque normalmente uno piensa que la tarea es más trabajo. No. Más trabajo. No. Es eso lo que buscamos. O sea, el fin, ¿verdad? Como ahora es muy dado que en las escuelas quieran hacer este, el proyecto científico. El proyecto científico lo que busca es que haya un ratito de unión entre ese padre, esa madre y el menor. No es exactamente... No es exactamente que el proyecto científico sea el que tenga más luces o el que haga más explosión, ¿verdad? Porque es típico que hagan los volcanes. No es el ratito que saca ese papá y esa mamá para compartir con ese niño. El rato que sacan para ir a ver qué proyecto van a hacer, cómo lo van a hacer, buscar asesorías. Me imagino que esto repercute definitivamente en positivo en etapas de adolescencia que es complejo. Claro, porque lo que tenemos que entender es el niño en el fondo como niño va a ser o va a tener un componente narcisista. No lo pensemos narcisista como de que va a llegar a ser un sociópata. No, sino es ese de que yo quiero a mi mamá, que yo quiero a mi papá, solo para mí. Solo yo soy importante. Por eso es que vamos a ver que los hermanos chocan tanto. Porque yo como hermano voy a tratar de hacer todo lo posible para que mi mamá me vea solo a mí, para que mi papá me vea solo a mí. Entonces, en ese momento, en ese ratito que tengo del proyecto para con mi papá, él logra lucirse porque ese niño va a lograr compartir un ratito a solas con su papá o con su mamá. O algo tan sencillo como, acompáñame a la pulpería, acompáñame al banco, acompáñame a la gasolinería, vamos a sentarnos al parque, vamos a jugar un ratito. O sea, el niño siempre va a andar buscando tener ratitos privados, llamándonos nosotros, con esa papá o con esa mamá para él sentirse más seguro y sentir que en el momento que lo necesite, ahí va a estar ese papá o ahí va a estar esa mamá. Y esto repercute directamente en la adolescencia. Claro, porque entonces cuando yo tenga un problema, cuando yo tenga una dificultad, yo sé que voy a contar con mi mamá y yo sé que voy a contar con mi papá, como mejores consejeros. Tiene que quedarnos claro porque a veces utilizamos mucho la frase de que mi papá es mi mejor amigo y mi mamá es mi mejor amiga. Eso es un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque entre amigos tenemos una relación horizontal. O sea, ni usted manda sobre mí, ni yo mando sobre usted. No. Mi papá y mi mamá pueden ser mis mejores consejeros, pero siempre tiene que haber una relación vertical, una relación en que papá y mamá son los que mandan y los niños son sometidos a papá y a mamá. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos negociar? Sí, pero siempre tiene que haber una relación de respeto y de poder. Claro. Doctor, vamos a hacer aquí una primera pausa para seguir conversando acerca de este tema tan interesante y en sus hogares los invitamos a continuar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos conversando acerca del bienestar emocional y mental en niños y adolescentes y niñas y adolescentes con el doctor Jorge Gutiérrez, quien es psiquiatra, profesor de posgrado de la Universidad de Costa Rica y actualmente labora en el Hospital CIMA y en la clínica Herrera Amigueti. Doctor, cuando hablamos de lo que es salud mental, ¿verdad? Doctor, como le decía en el entretiempo, uno tiende a pensar, y en los programas usualmente uno escucha, ¿cuáles son signos de alarma para detectar que un niño va a aportar patología? Pero más bien yo le quería plantear lo contrario. ¿Cuáles son esos comportamientos que le podrían dar a los papás tranquilidad de que su niño o su niña va caminando o va creciendo con, digamos que, con parámetros de salud mental adecuados? Eso tendríamos que dirlo como por edades, ¿verdad? Entonces vamos a hablar como de los primeros años de vida, digamos que hasta los siete años. ¿Qué cosas vamos a poder ver? Que el niño pueda dormir solito en su cuarto, que el niño pueda dormir con la luz apagada, que el niño sea capaz de alimentarse por sí solo, que el niño sea capaz de bañarse y mudarse solito, ¿verdad? Que a la hora de que lo van a llevar al centro educativo, ya sea al materno o al prekínder o al kinder, sea un niño que donde la mamá lo deje no empiece a hacer una crisis, pues nos tiene que quedar claro que el primero, el segundo día, que la mamá lo lleva por primera vez, ¿verdad? Que el niño llore un poquitito, que haga algunos gestos como de tristeza, es normal. Pero si ya es un asunto que ya se va prolongando, o que ya son más de cinco, diez minutos o toda la jornada que tiene que estar el niño, ya ahí nos habla de que no. ¿Qué otras cosas podemos ver más adultos? Que el niño tenga independencia, que el niño tenga la confianza de llegar y decirle a papá y a mamá que tiene un problema, que tuvo una dificultad, que es un niño que nos puede contar tanto las cosas buenas que le están sucediendo como las no tan buenas, por ejemplo, ahora que está de moda hablar del acoso escolar, entonces llegar y decir, hay un compañero o una compañera que me está molestando, que me está haciendo sentir mal, entonces que el niño tenga esa facilidad de comunicación. En adolescencia, ¿qué cosas podemos observar? Que sea un niño que ya va siendo más independiente, que sea un niño que se va separando un poquitito de los padres, porque si tenemos un adolescente que sigue como muy unido a los papás, eso ya nos estaría hablando de un problema de ansiedad, o nos podría estar hablando de otras patologías a nivel psiquiátrico. Entonces, como papás no tenemos que asustarnos de que es que ya mi hijo quiere pasar solo en el cuarto, es que mi hijo quiere pasar más tiempo solo, es que ya no quiere salir con nosotros. Ojo, eso es normal, pero también tenemos que vigilar que no sean datos de que el niño tiene una, o el adolescente tiene una depresión. En general, ¿qué podríamos hablar? Tener un niño que sea alegre, un niño que tenga la confianza de decirnos las cosas, un niño que no ande teniendo miedos a dormir solo, un niño que se pueda quedar a dormir donde su abuelita, un niño que se pueda quedar a dormir donde su tía, donde la tía, que pueda venir un amigo a la casa y él compartir, que no nos ande haciendo berrinches. Doctor, ahora que lo escuchaba, me pasaba por la mente, dije, bueno, uno en estos procesos ha escuchado de todo. Los amigos imaginarios, ¿qué papel juegan? ¿Son malos, son buenos, son indicadores de una patología? ¿Se sabe algo al respecto? Ok, los amigos imaginarios son buenos, hasta los ocho años de edad. Siempre y cuando tenga yo un amigo imaginario, que todo me lo dé en positivo. O sea, el amigo imaginario siempre va a ser el que me va a ayudar a mí, va a ser lo que nosotros llamamos el superego. Es el que me dice, usted puede, vas a salir adelante, o sea, el que siempre nos va a dar buenos consejos. Si tenemos un amigo imaginario que nos da malos consejos, o que nos dice cosas malas, o que nos ofende, o que nos pone a hacer travesuras, ahí sí ya tenemos que tener cuidado, porque esto ya es un dato de patología. Entonces, hay dos amigos imaginarios, como quien dice, el bueno, que es parte del proceso del niño para ir madurando, para ir evolucionando, y el que nos da malos consejos, diríamos el malo, que puede ser indicador de patología. Doctor, y en los niños, ahora que estamos hablando de esa edad específica, ¿cuáles son los trastornos que más fácil, más frecuentemente a ustedes les corresponde ver? Bueno, el principal trastorno es ansiedad. Ansiedad, muchas veces creemos que es una sola cosa, o sea, no. Ansiedad, vamos a tener ansiedad específica, ansiedad generalizada, crisis de pánico, agorofobia, o sea, hay un montón de tipos o hay un montón de manifestaciones de la ansiedad. Por ejemplo, un niño que se come las uñas, un niño que se arranca el cabello, un niño que no se atreve a dormir solo, un niño que tiene que estar yendo como conductas de chequeo a ver a dónde están sus papás, un niño que en una fiesta tiene que estar viendo a dónde están sus papás y en el momento que no los vea se pone a llorar, el niño que en la escuela no puede quedarse solo, todos esos van a ser diagnósticos. ¿Usted hace el síndrome de Tourette también? No, el síndrome de Tourette es totalmente aparte, ¿verdad? El principal dato que nosotros vamos a encontrar en niños o la principal patología va a ser ansiedad. Perfecto. Y aquí los padres, ¿cómo pueden brindar ayuda? Pues aparte del tratamiento correspondiente con el profesional en psiquiatría, ¿cuál es el aporte que los padres pueden hacer a estos procesos? Lo primero es buscar ayuda, porque podemos empezar a invisibilizar algunos síntomas o podemos tratar de normalizar algunos síntomas, porque entonces resulta que el niño empieza a comerse las uñas, a arrancarse el pelo, entonces el papá o la mamá dicen, ah, yo era así, o la abuelita dice, ah, el papá era así, ah, la mamá era así, entonces eso ya creemos que entonces ya va a ser algo como normal, como hereditario para el niño. No, no es, las cosas no son así, entonces lo primero que tenemos que hacer es que el papá y la mamá, donde vean que hay una conducta diferente, tratar de asesorarse, apoyar al niño y buscar ayuda. Doctor, antes de ir a hacer el corte al otro bloque, me quedó una duda, ¿por cuánto tiempo que se presente, por ejemplo, estos comportamientos ya llaman la atención y que no que los papás digan, es por la edad que está pasando? ¿Cuánto es un tiempo mínimo que uno dice, no, ya esto ya tiene que ser tratado, tiene que ser valorado al menos por un profesional? De dos a seis meses. De dos a seis meses. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para seguir conversando acerca de la salud mental, niños, niñas y adolescentes. Gracias por continuar con su programa Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca del bienestar emocional de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual conversamos con el doctor Jorge Gutiérrez, quien es psiquiatra, es profesor de posgrado en la Universidad de Costa Rica, actualmente labora en el Hospital CIMA y en la Clínica Herrera Migetti, además tiene una subespecialidad en psiquiatría para niños y adolescentes. Doctor, bueno, en este último bloque me gustaría consultarle acerca de los padres, es decir, este rol que es tan importante para poder conducir a los niños y a los adolescentes a una buena adultez, ¿cuáles son esos puntos claves que ningún padre debería eventualmente evadir para poder llevar a ese niño por una adecuada salud mental? Ok, ser padre o ser mamá no es sencillo, ¿verdad? Porque cuando nace su hijo, usted no le entregan como un manual de qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Ser papá y ser mamá vamos a aprender de cómo fueron nuestros padres. Nosotros a los papás siempre les vamos a hacer el énfasis de que lo que está sucediendo, nadie tiene la culpa, porque si vamos a empezar por echarle la culpa, ya estamos empezando a hacer las cosas mal, se supone que todo papá y todo mamá lo que está haciendo es en el bien de su hijo, porque su hijo salga adelante, porque su hijo progrese, porque su hijo tenga una buena salud mental, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Tener papá y mamá que tengan paciencia, que se den cuenta la edad que tienen sus hijos, que se den cuenta que los niños no se pueden comportar como adultos ni entienden como adultos, porque el otro problema que tenemos es, si yo soy papá de 30 años, a veces le hablo a mi hijo de 5 o 6 años como si tuviera también 30 años, ¿no? Tengo que ubicarme en la edad que tiene el niño, ¿verdad? Y cómo yo puedo ir hablándole. Ahora, en el adolescente, el adolescente tenemos que tener claro que ya no es ni niño ni es adulto, es un adulto en proceso. Entonces, ya ahí tenemos que ir aprendiendo a negociar un poquitito más, no tanto imponer, porque en el niño llegábamos con la camisita de juguetitos o la camisita estampada y el niño se la ponía sin hacer mayor pregunta, mientras que ahora el adolescente va a querer tener el criterio de qué camisa quiere ponerse, qué camisa quiere utilizar o qué tipo de ropa quiere utilizar. Entonces, es importante como ubicarnos en la edad y volver a la palabra clave en esto, en una buena comunicación. Doctor, pero los niños son muy retadores en términos generales en su comportamiento diario. Uno les dice, haga la tarea, no quiero, haga tal otra, no quiero. Bueno, fulano, haga silencio por tal cosa. Es decir, ellos están retando constantemente a los padres, ¿cuál sería la actitud del papá ante esa situación? Si ya tenemos un niño que está teniendo este comportamiento retador, y ahí hablamos de patología, que es el trastorno negativista desafiante. Generalmente, el trastorno negativista desafiante lo vamos a tener en padres que no establecieron los límites claros, en padres que se respetan entre ellos. Entonces, la mamá dice, no te puedes comer el helado, y el papá le dice, ¿qué importa? Déjala, déjalo, comételo, comételo, comételo. O sea, padres que entre ellos empiecen a incentivar al niño a desobedecer al otro progenitor. Entonces, estos niños, que ocasionalmente el niño nos diga, no quiero, estoy cansado, tengo pereza, es normal. Pero si ya es la norma o ya es lo frecuente, ya eso es patología. Correcto. Y con respecto a las emociones, doctor, ¿cómo canalizar a un niño? Porque también son emociones muy desbordadas lo que ellos presentan normalmente, o sus llantos son muy intensos o sus alegrías son muy extremas. ¿Cuál es la pauta que uno podría decir que es la recomendable? Ok. Qué bueno que hiciste esa pregunta. Porque en Costa Rica todavía tenemos una cultura bastante machista. Entonces, resulta que la niña sí puede llorar. Y eso es normal y eso es socialmente aceptado. Pero el niño, para aclarar lo masculino, es prohibido llorar. Porque entonces, ay, pero ya pareces un chuchinguita, ya pareces una mujercita, solo las mujeres lloran y esto. No. Los hombres, igual que las mujeres, tienen sentimientos. Y tenemos que dejarnos de la teoría de que el hombre es el sexo fuerte y que es el fuerte en todo. No, nosotros somos los débiles en todo. Inclusive la mujer es la que va a tener los sentimientos más fuertes. ¿Qué es lo que sucede? Que a nosotros, a los hombres, no nos permiten llorar. La sociedad nos castiga si nos ve llorando. Tenemos que aprender que tanto el hombre como la mujer pueden llorar, pueden sonreír, pueden tener miedo, pueden estar tristes. Y nosotros no tenemos por qué hacer un comentario despreciativo o un comentario negativo porque un niño o una niña nos esté manifestando una de estas conductas. Doctor, pues ya para cerrar el programa, usted tiene una subespecialidad en niños y adolescentes y aquí en el país son pocos la cantidad de psiquiatras que lo tienen. Entonces, pues su contacto mayor es con ellos. ¿Cuál sería una recomendación final que usted pudiera darle a esos padres que ahorita tienen niños de 3 años, 5 años, 8 años o papás que están con chicos adolescentes o chicas adolescentes a manera de cierre? Ok. Como recomendación, podríamos citar algunas. Que por lo menos una vez al día, en una de las comidas, la familia se siente a la mesa todos juntos a compartir. Eso sí aclarando que la mesa no es el sitio en donde vamos a llegar a hablar de todos los conflictos y problemas que tiene la familia. No, porque entonces ya estaríamos echando a perder la hora del alimento, el momento del alimento. Dos, que haya una buena comunicación. Tres, el papá y la mamá tienen que tener sus espacios privados. O sea, papá y mamá tienen que salir como papá y mamá. Papá tiene que tener sus espacios privados. Mamá tiene que tener sus espacios privados. También tenemos que tener los espacios como familia. Mamá tiene que tener el espacio privado con cada uno de sus hijos. Papá tiene que tener el espacio privado con cada uno de sus hijos. O sea, somos una sola persona, pero vamos a tener que desarrollar diferentes papeles. ¿Verdad? Correcto. Que haya una buena comunicación entre ellos. Que aunque lleguemos cansados a la casa, que aunque hayamos tenido un mal día y todo, siempre tratar de llegar con una sonrisa. Siempre tratar de preguntarle a los niños cómo te fue en el centro educativo, hay algo en lo que necesitas que te ayude a estudiar, hay algo en lo que necesitas que te ayude a hacer una tarea. Otra cosa importante es, por favor, no mentirle a los niños ni a los adolescentes. Los niños y los adolescentes son como un psiquiatra a las 24 horas. Ellos cuando llegan al consultorio se lo describen a usted, al papá y a la mamá, cómo han estado, si están enojados, si están tristes, si tienen un problema o esto. Si por A por B la familia está presentando algún problema económico, la enfermedad de algún familiar o la enfermedad de alguno de los progenitores, hagámoselo saber al niño en las palabras sencillas. No le ocultemos información porque ellos van a empezar a darse cuenta de que está sucediendo algo y pueden empezar a escuchar o a recibir información que no es la correcta. Y a partir de ahí empezar a generarnos una depresión, una ansiedad, evasión de estar en la casa, ¿verdad? Entonces, quizás volviendo a la palabra más sencilla y que la hemos repetido varias veces, que haya una buena comunicación entre los padres y los hijos. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperamos que nos agarre espacio. Hayan tomado nota que estoy seguro que les habrá encantado este tema. Muchas gracias. Gracias. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Recordarles que la salud mental es el pilar fundamental del proceso formativo de todo niño, niña y adolescente, en donde las relaciones interpersonales, la autoestima y la manera en que resuelven los conflictos son fundamentales en ese proceso de formación. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!